Hola amigos y amigas, animanólogos del mundo y de YouTube, sean bienvenidos a otro video más. Esto que está acá abajo es mi nacimiento, mi pesebre. Debería estar lleno de regalos abajo, pero va a permanecer así todo el resto de diciembre. El día de hoy vamos a reaccionar a un video que me acaban de mandar por el Discord. Mi gente querida, mi gente amada de Twitch. Y vamos a revisarlo. Resulta que trata de un médico veterinario clínico de pequeños animales que está haciendo una review acerca de los famosísimos, siempre mencionados y nunca bien ponderados alimentos húmedos para gatos. Es cierto que son trampas mortales, es cierto que todos producen cálculos renales, es cierto que son lo peor que puedes darle a tu gato. Yo tengo mis dudas porque no creo que en realidad sean tan malos, pero tampoco tan buenos. Vamos a ver qué nos expone él y vamos a ver qué podemos aprender de esto. Lo primero que tenemos que hacer es con superpoderes de edición ponerme superchiquitico aquí arriba en esta ventanita para parecer muy, muy profesional. Hagamos, ay, buena si agarro el pedazo que es. Vamos a ponerlo por aquí, cámara frontal y le vamos a dar esa vaina perfecta. Nos vamos a poner en esta esquinita. Les voy a dejar también aquí en la descripción el canal y la dirección del video para que puedan verla, dejar sus comentarios y darle mucho respeto a la persona que está haciendo este video porque eso requiere tiempo. Si nosotros sabemos algo es que hacer un video de YouTube requiere bastante tiempo. Así que, no siendo más, vamos a empezar con el video. Vamos a darle aquí play y a escuchar a ver qué tiene este hombre para decirnos. Hoy vengo a contaros la verdad sobre el pienso prohibido. La verdad sobre ese pienso del que todo el mundo habla mal y del que hay que decir muchísimas cosas. Confírmeme, por favor, si se está viendo gente del chat. Porfa, escríbanme si se está viendo, que a veces cuando yo lo cambio al OBS no se ve. ¿Sí se está viendo? Que no va a ser que haga toda la video reacción y después resulta que no se ve el video. Listo, perfecto. Muchas gracias. Este pienso del que todo el mundo habla mal y del que hay que decir muchísimas cosas. Es un canal que se llama Mascotas Felices. ¿Mascotas y familias felices? Hola, soy Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Bienvenidos y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices. El otro día, estando en el grupo de Facebook, en la comunidad que nosotros tenemos, una seguidora hizo una publicación, que es esta de aquí, y me preguntaba mi opinión al respecto. Como ves, en la publicación hay una grandísima cantidad de mensajes de alarma. Por favor, no me mates, no más whiskas, whiskas mata a tu gato. Y claro, eso crea muchísima alerta y me preguntaron cuál era mi opinión al respecto. Ok, ok, ya veo más o menos por dónde va. Es común, es común ver en Facebook, en otras páginas y cosas por el estilo, este tipo de publicaciones en las que se usan datos pseudocientíficos o datos que no están comprobados y se manejan como verdades. Tenga mucho cuidado, mucho cuidado cuando lean cosas como esas. Tanto para lo negativo como para lo positivo. Siempre utilicen su pensamiento crítico e intenten ir un poquitico más allá y averiguar. ¿Por qué de pronto es con la marca en particular whiskas? Porque es la marca más famosa de este tipo de alimentos húmedos. O bueno, durante mucho tiempo lo fue. No sé cómo será el mercado ahora. Llevo mucho tiempo alejado de ese tipo de práctica clínica. Entonces no sé cómo estará, pero fue muy famosa y todos recordarán. Nueve de cada diez gatos recomienda whiskas. ¿Era recomienda o ahora le gusta? Bueno, ustedes me entienden. Entonces, es el nombre más común. Y había, yo me acuerdo, una gran cantidad de mitos y de leyendas y de cosas por el estilo acerca del whiskas. Vamos a ver a cuáles va a atacar. No, sino va a solucionar este profesional que estamos viendo en este preciso instante. Y vamos a ver si concordamos con él o no. Voy a quitar el pedacito de música, pues porque... ¿Copyright? Prefieren. Gracias, Shulín. Prefieren. Un poco lo que decía la publicación, ordenadamente, y después la comentamos. Lo primero, un gatito muy chiquitito, con cara de un poquito así lastimoso, pone No me mates, no más whiskas. Y después hay un texto que dice Whiskas es un producto que está compuesto por químicos y... Eso es pura y física grande, colega. Eso es pura y física propaganda. Eso es pura propaganda, como miren mi carita triste, me estás matando. No estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente que ese uso en particular es buscando eso, buscando provocar esa reacción visceral. Y partes baratas, y con algo que hace que los animales se vicien. No importa si es gato o perro. Lo que hace este producto es destruir los riñones del animal. Esto sucede por el exceso de proteínas en el alimento, que llega e inflama el páncreas, evitando la circulación del alimento al intestino y ocasionando así la muerte del alimento. Ok, ahí yo ya veo cosas que como que no me suenan. O sea, las posibles causas no están explicando los efectos dentro de esa publicación. Vamos a ver cómo lo explica él, pero pues... ¿Qué veo yo? Simplemente una publicación de tía. O sea, si a mí me dicen... No, el whiskas daña los riñones. Porque imagínate que en varios estudios encontraron que animales a los que se les daba tanta dosis presentaban un problema. Yo digo, ok, venga, esto puede ser serio. Tengo que ir a leer a ver qué pasa. Puede que haya algún problema. Pero cuando dicen que hace que los animales se vicien, no importa si es gato o perro, todos saben que la mayoría de los gatos les encanta la comida húmeda. Y si quieren saber un truco para enloquecerlos, cojan la comida húmeda, la meten al microondas, la calientan unos segundos y la sacan. El olor a esa vaina es impresionante, que hasta a uno le dan ganas de comérsela. Y obviamente, pues ellos la van a preferir. Si tú tienes alimento que huele delicioso, lo vas a preferir ante alimento que no tiene mucho olor. Si ustedes les ponen, pues solo por poner un ejemplo, una hamburguesa gigante, así. Impresionante. Doble carne con queso. Les van a decir, y les ponen al otro lado, perdón, me enredé pensando en la hamburguesa. Y les ponen al otro lado, yo qué sé, arroz blanco. Sin nada. Sin absolutamente nada. Simplemente arroz blanco. Es muy probable que la mayoría de las personas van a elegir la hamburguesa. Ahora ustedes van a decir, no, pues yo no elegiría la hamburguesa, porque yo soy yo no sé qué, yo no sé qué más. Pero pues estadísticamente, la mayoría de las personas descubriría el alimento que le aporta más calorías, más calóricos. Entonces, eso viene a ser más o menos como algo así. Ahora, ¿por qué los perros se viciarían con alimento de gatos? Eso es algo que ya está conocido, ya está estudiado, y tiene que ver con la taurina. La taurina, que es un aminoácido esencial necesario para los felinos, para los gatos, que solo lo encuentran en la carne, no lo necesitan los perros, pero le sabe delicioso. Entonces, simplemente van y se roban la comida de los gatos por eso, porque le sabe increíblemente delicioso. Si ustedes dedican unos segundos de su tiempo en poner en Google Whiskas químicos o Whiskas malo, saldrán links de foros de miles de personas. Fuente Comic Sans. ¿Cuál es el problema? Que la fuente de información en la cual se están basando son foros y el foro no tiene mayor relevancia más allá de ser la misma conversación que tienen las personas cuando se sientan a hacer una fila en un restaurante, en un banco, o cuando se reúne la tía Chencha con el tío Chencho y tienen chanchitos y conversan acerca de que imagínate que mi perro se murió. Ay, sí, ¿por qué? Bueno, mi gato, ay, sí, ¿por qué? No, es que yo le he whisky y se murió. Entonces, relación causa-defecto tiene que ser por eso. Entonces, ya vemos que la publicación per se no es muy confiable. Pero, me interesa saber más porque resulta que si hay estudios y si hay casos en los que se ha encontrado alguna relación en la creación de cálculos renales o en la afectación del riñón o cosas por el estilo con respecto a este tipo de alimentos húmedos. Eso sí genera curiosidad, eso sí me genera a mí como decir, uy, venga, yo voy a averiguar a ver en qué casos es que se presenta. Mi gato está dentro de esos casos. Esa es una actitud muchísimo más responsable y que les va a ayudar muchísimo y va a asegurarse de que sus animales también tengan una mejor vida. Me pregunta Chris Pastana aquí a través por el chat de Twitch. Me dicen muchos veterinarios dicen que pedigrí es mal alimento para los perros. ¿Es verdad, Doc? Pues, Chris, no, no es verdad. Es un alimento balanceado que cumple con los requerimientos del animal. Ahora, ¿existen mejores alimentos? Puede ser. ¿Existen peores alimentos? Definitivamente. Esto haría para un video solo, solo y exclusivamente para alimentos concentrados o alimentos balanceados porque es que resulta que los alimentos balanceados solo son buenos en la medida de sus componentes. Estudiando los componentes del alimento, yo podría decir, ok, este alimento presenta un mejor aporte nutricional. Lo que sí es que por ley ellos tienen que dar como mínimo las necesidades o suplir las necesidades básicas y requerimientos de la mascota. Porque si no lo hacen, créeme que no serían aprobados para su consumo en público. O sea, tu perro no se va a morir si come balanceado, pero sí podría tener una mejor nutrición con un balanceado más caro, un balanceado de otra raza o un balanceado de cualquier otra cosa. ¿Bien? Pero volvemos al ejemplo de los gatos. Sigamos escuchando al colega a ver todo lo que tiene que decir acerca de los gatos. Es muy fuerte lo que estamos leyendo. Son unos mensajes que a cualquiera que tenga un gato o a cualquiera que tenga un perro porque también habla de perros, aunque whiskas no son alimento para perros, se le quita de la cabeza completamente darle a tu perro o a tu gato cualquier tipo de alimento que tenga nada que ver con whiskas porque ya te está diciendo que lo va a matar, si le va a destruir los riñones, que si le inflama el páncreas. Son un montón de informaciones que al final se quedan en tu cabeza y bueno, hace que tu cabeza casi casi pueda llegar a explotar porque tú dices Dios mío que le estoy dando a mi mascota. Pero vamos a lo primero. Lo primero que te dice la publicación aparte de no me mates si no me ves más whiskas es que whiskas destruye los riñones de tu mascota. Y es Ajá, ahí vamos. Inflama su páncreas porque tiene una gran cantidad de proteínas. A ver, esto no tiene ningún sentido médicamente hablando. Exactamente. Concuerdo exactamente con él. No tiene ningún sentido decir que una cosa está causando la otra por un efecto que no tiene relación directa. Esto se nota que no lo ha escrito nadie que tenga conocimientos médicos de aquí a Pekín. Te dice al principio que destruye los riñones de tu mascota porque tiene muchas proteínas. Bueno, eso podría llegar incluso hasta tener algún sentido. Exacto, lo mismo que acabo de decir. Es una cosa tan clara como esta. Si tenemos por ejemplo imaginen esto un paciente geronte un paciente viejo, 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 12, 13, 14 años ¿ok? Y yo le doy comida de cachorro. La comida de cachorro el pienso concentrado, balanceado o como se llame de cachorro tiene un porcentaje de proteína mucho más alto porque necesita el cachorro necesita esa proteína para construir su cuerpo y crecer. Un animal geronte ya no necesita esa proteína le sobra. Toda esa proteína que va de más tiene que ser metabolizada y tiene que ser eliminada en forma de nitrógeno a través de la orina. Y entonces como se va a eliminar a través de la orina en forma principalmente de uria todos esos aminoácidos ponen una carga mayor sobre los riñones y eso provoca que los afecte y los altere. Por ejemplo, o sea que ahí tendría sentido concuerdo completamente con el doc. porque es cierto que el producto del metabolismo de las proteínas se acaba excretando por los riñones pero te dice realmente que las proteínas lo que hacen es que inflaman el páncreas de tu mascota que eso sí que no hay por dónde cogerlo. Risa, 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 entendí la risa. Porque eso es completamente falso por el páncreas no se digieren las proteínas se digieren realmente las grasas y se digieren también los hidratos de carbono por lo tanto las proteínas con el páncreas no tienen nada que ver. En la segunda parte lo que dice es que eso evita que el alimento progrese por el intestino de tu gato. Esto sí que no hay por dónde cogerlo. En el páncreas no se digieren las proteínas como te está diciendo la publicación. Por muchas proteínas que tenga un alimento no va a afectar al páncreas y por lo tanto tampoco va a hacer que se inflame el páncreas de tal forma que evite que el alimento progrese. Además, no hay ningún tipo de enfermedad y menos que pueda producir un alimento que haga que el páncreas se inflame de tal forma que oclusione completamente el intestino. Aquí sí tengo difiero un poquitico pero solo un poquitico. Aquí en Colombia nosotros he visto muchos casos acerca de lo que se llamaba coloquialmente o yo le decía o bueno, le decían también a otros profesionales como la enfermedad del lunes festivo o la enfermedad del lunes después de fin de semana una cosa así. Y es que resulta que tomaban un perro y se iba la gente hacia su finca hacia su hacienda hacia, bueno, ya estábamos hablando de gente comodita y hacían un sancocho, hacían un asado, hacían comida y cosas por el estilo hasta botar. Y obviamente el can empezaba a comerse todas aquellas cosas que botaban, que sacaban la carne, la grasa, etcétera, 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 etcétera. A tal nivel de alimentación con tanta grasa se producía una pancreatitis en el animal y regularmente todos llegaban con un mismo cuadro. El paciente llega un día después de un fin de semana con festivo o un día después de un fin de semana llega a consulta o a urgencias, está vomitando verde, no quiere comer, está decaído, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que es que el páncreas empieza, él tiene dos secciones, una sección exocrina y una sección endocrina, en la cual él empieza en la exocrina a lanzar toda esa cantidad de enzimas que se van a encargar de degradar esos alimentos en el duodeno para que vayan a ser absorbidos más abajo en el tracto digestivo. Si esto sucede y lo produce una y otra y otra y otra vez, esa sobreproducción de esas enzimas sí produce una ligera inflamación del páncreas produciendo una pancreatitis. Esos animales, por ejemplo, no toleran la vía oral, no pueden comer por vía oral hasta que esa pancreatitis no se solucione y todo hay que dárselos por vía endovenosa. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo le doy más comida pues el páncreas dice ok, aquí viene otro viajado de comida, vamos a mandar más enzimas y vuelve a inflamar. Entonces, jamás le va a cerrar las vías, pero sí existen casos o se han presentado casos en los que una dieta muy alta en grasas o una dieta muy alta en comida de este tipo puede provocar pancreatitis ligeras o bueno, no me ha tocado ver ninguna grave en caninos. Por lo tanto, esta información no tiene ninguna base científica y no puede haber salido de ninguna investigación científica rigurosa sobre el tema. Así que, no te lo creas. Y por supuesto, para apoyar su verdad entre muchísimas comillas, te dice que busques en Google whiskas malo o whiskas químicos. Pues si ya está buscando whiskas malos pues obvio que le va a salir la gente que ha tenido malas experiencias con el producto y que obviamente le va a decir que whiskas es malo. Hay que ser imparciales en la búsqueda. Y claro, si te pones a buscar este tipo de cosas en Google, ¿qué te va a salir? Pues de lo malo lo peor, evidentemente. Muy bien, muy bien, estamos conectados, Doc. ¿Cómo se llama Doc? ¿Carlos? Creo. Estamos conectados. Un montón de foros con un montón de argumentos de gente que no tiene formación, eso se nota y que no aporta ningún tipo de argumento científico para asentar sus afirmaciones. Como por ejemplo, lo que pasa es que estoy muy molesta con los fabricantes de whiskas porque el gatito de mi mamá casi muere por eso. Tanto el Pélez como el concentrado son malos porque producen insuficiencia renal severa. Perdona ser tan tajante, pero es por el bien de los mínimos. Otro por ejemplo. Ojo, ojo que ese tipo de comentarios que ustedes los van a ver y si ustedes son profesionales o estudiantes para ser profesionales los que me están viendo, acostúmbrense y vean esto de una manera diferente. No quiero que lo vean como, ah, esta señora mucha idiota, mucha bruta, ¿cómo le ocurre decir eso? Por Dios, tas, 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 que esténla. No. Vean lo, intenten un momento verlo desde su punto de vista. Como ellos no tienen conocimiento acerca de la anatomía y fisiología y todas estas cosas que nos han embutido en la facultad de nosotros, para ellos es más fácil realizar una relación causa-efecto de manera sencilla. Comió whiskas, le dio insuficiencia renal y se murió. Ergo, tiene que ser por el whiskas. Listo el pollo. ¿Pero por qué? Porque es la única información que conocen. Ustedes, como estudiantes, como profesionales, como personas que están viendo este video simplemente porque quieren saber un poquitico más, van a ver y van a pensar, ok, pero es que la insuficiencia renal tiene más causas, tiene más, bueno, modos de que suceda, será que había una fusión genética o sería que ya tenía un problema predisponente o sería, bueno, hay más causas que me ayudan a decir, ok, vamos a identificar si el problema sí fue el whiskas o no fue el whiskas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya saben, no las cacheteen, no piensen en la cabeza, no, a los homeros Simpson, simplemente pónganse en los zapatos de ellos y digan, esta persona sufrió un choque emocional y lo primero que hizo fue hacer una asociación y no es por sentirnos superiores, así funciona igual para nosotros con cualquier otra área del conocimiento, si yo estoy caminando por encima de un puente, por ejemplo, y justo cuando estoy caminando por encima del puente, el puente, yo qué sé, doy tres saltos y el puente se cae y yo no tengo ni idea de arquitectura o de ingeniería, yo voy a decir, puente tan malo, lo hicieron mal, cuando salté tres veces, cuando salté tres veces, se cayó, ¿sí ven? Así de sencillo, entonces, un arquitecto, un ingeniero me va a decir, pues, esto es mucho idiota, pues, no ve que ese día llovió, no ve que el río subió, no ve que pasó algo, entonces, existen más explicaciones que no conocemos y cada área del conocimiento para eso existe, yo no tengo que saber todo de todo el mundo porque sería demasiado, demasiado complejo, en cambio aquí, me hago especialista en lo mío y confío en las personas que trabajan fuerte con otros animales, es que con otros animales, es que estaba leyendo el chat, más personas que actúan fuerte en otras áreas del conocimiento, que aquí están diciendo que estaban pensando cachetear gente, ya tranquilos, tranquilos, no cacheteen a nadie, ejemplo, yo solía darle comida húmeda, la que viene en el tarro, pero me dijeron que tenía demasiada sal y eso es malísimo para los meninos, pues bueno, como ves, son informaciones que realmente no tienen ningún tipo de sustento científico porque nadie te está diciendo de dónde se está sacando que el whiskas tiene mucha sal o que el whiskas está matando a los gatos, bueno, estaba hablando de su experiencia, al fin y al cabo, pero cualquiera puede escribir, ajá, muy bien, estaba hablando de su experiencia y la forma en la que ellos perciben la realidad con el conocimiento que poseen. Cuando uno estudia más, amplía su conocimiento y se da cuenta de que no sabe un carajo y es una pulga en un mar de conocimiento, es una pulga en una perra gigante de conocimiento, pero si uno no lo sabe, si uno no lo ignora, su universo es más pequeño y hace las relaciones causales en su cabeza o las correlaciones muy fácil, esto produjo esto, listo. Hay gente que todavía va muchísimo más allá y reproduce la información anterior, pero además añade diciendo que tiene cancerígenos. Nitritos, aspartame, tarsatrina, rojo 40, que son considerados carcinígenos. ¿Qué semeo, qué creo yo, qué veo a primera vista? No soy experto en ingeniería de alimentos, nada por el estilo, pero esas cosas están en la comida que nosotros comemos. Dice, estos alimentos contienen nitrito, aspartamo, tetracina, que es amarillo número 5, rojo número 40 y otro colorante, que son considerados agentes cancerígenos y se suministran en grandes cantidades. Bueno, vamos a ver si es verdad después cuando veamos la etiqueta. En este punto, que quede completamente claro que a mí, Wiscas... Ajá, muy bien, muy bien. También, aquí que quede completamente claro que nadie me ha pagado para reaccionar al doc, pero que hasta ahora estoy de acuerdo en las afirmaciones que ha dado, me parece un profesional muy respetable. Por favor, si estás viendo esto, no me tumbes el video. Mentira. Wiscas no me ha pagado, simplemente lo que estoy haciendo en este video es respondiendo una duda que tiene una suscriptora que me parece bastante lógico que pueda tener dudas al encontrarse con ese tipo de publicaciones. Lo único que estoy haciendo es desgranando esa publicación para ver qué hay de verdad en esas afirmaciones y si es algo en lo que tú puedas confiar o realmente es solamente una información sensacionalista que te has encontrado por internet. Me parece que la forma en la que lo está abordando es la forma en la que debe abordarse. No simplemente ir a decir pero esta gente idiota ¿qué piensa de la vida? No, no, no. Simplemente decir ok, vamos a analizar cuál es la información que me llega y con esa información vamos a contrastarla con la realidad o con lo que está validado y certificado y vamos a mirar a ver si la información es correcta o no. Ahora que vivimos en el mundo de las fake news pues es mucho más fácil decir cualquier cosa de cualquier persona y que se convierta en un bulo gigante y después resulta alguien cambiando su estilo de vida o haciendo una cosa distinta porque leyó algo en internet. Es muy común y todos estamos sujetos a ellos aunque no lo crean. Tal vez no en cosas así como tan novias como esto pero sí hay cositas que uno escucha por internet o lee por internet y ya le quedan sonando en la cabeza. Pense por ejemplo el caso de los monolitos. Hace unos meses más o menos empezaron a aparecer monolitos en todas partes del mundo y empezaron a crearse teorías conspiranoías teorías conspiranoicas perdón y cosas por el estilo y a la final resultó que eran simplemente unos artistas que hacían unos monolitos los ponían en cualquier parte les tomaban una foto y ya me gusta me encanta el profesionalismo con el que estaba abordando el tema y que no está denigrando a las personas que han creído o que están o que han leído esta información y la han tomado como cierta sino que está brindando herramientas para que puedan hacer algo al respecto o saber cómo identificar qué es lo que está pasando. Y además yo no quiero que este vídeo tú lo veas como una promoción de Whiskas porque realmente mi opinión sobre Whiskas es que no es un pienso de demasiada calidad. Opino exactamente igual Whiskas es un pienso como cualquier otro y en especial el alimento húmedo yo siempre cada vez que me hacen la misma pregunta ¿le puedo dar Whiskas a mi gato? sí o no ¿por qué? yo les digo sí, claro pueden dar el alimento húmedo a su gato sin embargo no debe ser o no debería ser su única fuente de alimento ahí sí hay un problema ahí sí hay un problema serio porque ahí sí vamos a tener desbalances nutricionales y cosas por el estilo pero usarlo como complemento alimenticio de vez en cuando es divinamente posible y no se ha comprobado de que tenga efectos mortales así como en la foto del gatito a los animales porque si tuviera efectos mortales créanme que ya se hubiera eliminado investigadores de todo el mundo todo el tiempo están evaluando las dietas las formulaciones de dietas para gatos para perros para animales y donde solo se imaginan lo que le daría a un investigador de nutricionista de perros y gatos evaluar Whiskas y encontrar una correlación directa entre cualquier alimento húmedo para no decir tanto Whiskas ya pareciera la verdad que están patrocinando simplemente entre cualquier alimento húmedo y una enfermedad mortal su nombre que se aparecería en todos los diarios sería el super investigador pero no sucede ¿por qué? porque no hay evidencia de esto o sea yo siempre te recomendaría que te decantases por otro tipo de piensos con mucha mejor calidad que después lo veremos en la etiqueta antes que Whiskas pero evidentemente cuando yo me encuentro con cosas por internet que no tienen ningún tipo ni de pierna ni de cabeza que tú las encuentras por ahí y la gente las dice libremente Kuro me dice aquí por el chat que si una demanda no creo que demanda porque no estarían actuando de mala fe si ellos no supieran que causaría esos efectos lo que yo sí diría sería que al menos el producto saldría del mercado y el investigador se volvería uno de los investigadores más famosos de nutrición de pequeños animales como si pudiesen decir cualquier cosa sobre cualquier tipo de marca pues evidentemente solamente estoy respondiendo a eso a lo que me he encontrado y a la información que yo considero que es completamente parcial y sesgada y es que además exacto está en lo correcto esto internet es el sitio perfecto para encontrar cosas que vayan con un poco tu línea de pensamiento porque depende de lo que tú le pongas al buscador él te va a enseñar una serie de resultados por ejemplo si tú aquí le estás diciendo Whiskas malo pues evidentemente te va a sacar todas aquellas opiniones de la gente donde dicen que Whiskas sea malo y además no estás leyendo un artículo científico lo estás buscando en foros donde cualquiera puede opinar sin tener que aportar nada como prueba exacto lechuga mortal exacto ¿cuál es el problema o cuál es el punto? si yo voy a buscar de una vez y de buenas a primeras así como él dice información que vaya con mi línea de pensamiento voy a encontrar simplemente cosas que refuercen eso los foros de discusión no están mal los foros de discusión hacen el mismo papel que una conversación en una reunión familiar que una conversación en una como decía ahorita en una línea de un banco en una fila de un banco cualquier cosa por el estilo pero son simplemente eso deberían ser simplemente lugares para abrir la curiosidad lugares para decir ¿será verdad esto que dicen? ¿y por qué estarán diciendo esto? y hacer que uno investigue de una manera mucho mejor vamos a ver qué encuentra cuando busca lechuga mortal por ejemplo prueba a buscar lechuga mala o lechuga mortal y vas a darte cuenta de la cantidad ahí está muchachos la lechuga puede matarte la lechuga un alimento con contraindicaciones la lechuga es mala esta es la frase del día la lechuga es mala para el mundo no come la lechuga ¿por qué? porque está en internet y está en una revista la revista jiji 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 información que te encuentras relacionada con que la lechuga te puede matar cuando todo el mundo sabemos que comerse una lechuga exacto Xulín bota toda la lechuga ve al refrigerador saca el cajón de las verduras tírala al aire bueno no te voy a decir que sea de lo más sano que haya pero desde luego mata la lechuga cruda es satán muy bien no te va a matar ni te va a provocar ningún tipo de problema de salud bueno no sé que tenga pesticidas y cosas así ¿no? bueno vamos a ver seamos serios oiga pero me gusta el comentario que hace el el camarógrafo pues obvio si está llena de pesticidas pues obvio que le va a hacer daño pero en general la lechuga no provoca no provoca ¿cuántas lechugas has comido tú en tu vida? ¿tú te piensas que si la lechuga fuese un riesgo biológico extremo que tú si comieras una hoja te morías o estarías ahora mismo aquí delante de mí grabándome pues no ya estarías muerto hace muchísimo tiempo hola soy el Carlos del futuro que sí que sí que sé que me vais a decir que habéis visto las noticias Carlos doctor Carlos del futuro se retractó pero ojo pónganle cuidado a esto vean esto que estamos diciendo la lechuga es mala la lechuga es satán y ojo que el artículo que él está mencionando aquí está hablando de una un outbreak o sea un brote de E. coli o 157 H7 que es la cepa más común de enfermedades transmitidas por alimentos en muchos estados de Estados Unidos por la lechuga ojo la que causa la enfermedad es la E. coli o la E. coli no es la lechuga si usted lava su lechuga pues no tendría ningún problema lo que pasa es que si yo le pongo a la revista o al artículo de la revista un título que diga deberías lavar tu lechuga para evitar una posible enfermedad no lo lee nadie le cuento que eso aparece ahí y usted dice pues sí debería debería lavar la lechuga pero pues yo no quiero lavar mi lechuga y ya para contar en cambio si le ponen la lechuga te va a matar pues usted dice pucha como la lechuga me va a matar tiene un arma viene por mí tengo que cuidarme tengo que esconderme tengo que salir de casa va a salir va a salir sí o sí o sea que es un poquito de sensacionalismo a veces es necesario pero pues tampoco tanto es que hay una lechuga que está matando gente en Estados Unidos vaya tino el mío eligiendo el ejemplo pero en este caso el problema no lo tiene la lechuga sino que esta lechuga está contaminada por bacterias por una E. coli es la E. coli la que es peligrosa para las personas al igual que si contaminase cualquier otro tipo de alimento dicho esto seguimos con el vídeo pero entonces ¿hay algo de verdad en todo esto o simplemente son patochadas que te encuentras por internet? bueno como siempre te digo en estos casos vamos a mirar la etiqueta vamos a ver realmente muy bien muy bien ir a la fuente de información es una de las mejores formas de averiguar o de contrastar lo que estamos escuchando en redes sociales y demás con la realidad ¿de qué está compuesto el pienso de huiscas? en cuanto a los ingredientes por ejemplo la de pollo y guisantes dice que tiene carne y sus productos animales que incluye un 4% verduras que incluye un 4% de guisantes cereales y sustancias mineras muy bien muy bien muy bien carne y sus productos animales aquí obviamente me gustaría poder traer una nutricionista o una persona a la cual puede entrevistar y que nos enseñe un poquitico más acerca de todo esto pero lo importante o lo clave es mirar de dónde proviene la materia prima que yo utilizo para hacer el producto carnes es carne y sus productos animales son productos que no se utilizan para consumo humano pero que son derivados de o sea que provienen de plantas de sacrificio pero que no son aptos para consumo humano ¿por qué? se refiere a por ejemplo piensen en una carne la cual por problemas de transporte en bienestar animal llegó golpeada llegó afectada llegó lo que sea yo puedo tomar esa carne que a la vista no la va a comprar nadie mandarla a la industria que la conviertan en harina de carne y con esa harina de carne hacer un pienso también puedo hacer lo mismo con vísceras puedo hacer lo mismo con pavopa todo depende de qué de la calidad de materia prima que use mi producto por eso les digo que no depende de qué producto uso whiskas puede ser muy bueno pero depende es de la calidad de lo que yo estoy usando como materia prima si por ejemplo van a notar que los productos de más alta calidad de muy alta calidad primero son costosísimos y segundo usan comida bueno o materias primas que casi usted se las pudiera comer y no pasaría absolutamente nada bien entonces todas esas otras tipos de subproductos animales se van a convertir en harinas y en cosas por el estilo que tienen proteína que tienen calcio que tienen cosas por el estilo y se van a utilizar en alimentación hay algunos productos que están ya prohibidos para utilizar por ejemplo las harinas de hueso o bueno utilizar por ejemplo harinas de hueso en alimentación de vacas porque así fue como nació las encefalopatías con uniforme bovina simplemente estaban utilizando subproductos de vaca para hacer los concentrados de las vacas pero no supieron que los priones de la encefalopatía con uniforme bovina sobreviven el calor y al sobrevivir el calor y el proceso de cocción y todas esas vainas pues llegaban a más vacas y así empezaron a diseminar esa enfermedad de las vacas locas y en cuanto a los aditivos menciona la vitamina B1 la vitamina E el iodato de calcio también el sulfato también sulfato de magnesio también sulfato de zinc si me pides mi opinión al respecto sobre este pienso yo lo que veo en la etiqueta es que tiene una grandísima cantidad de sus productos tanto de carne como vegetales interesante interesante esa apreciación solo garantiza un 4% de carne ahora van a notar otra cosa también entre los productos y es los mínimos y los máximos ustedes van a notar que la mayoría de productos que yo compre digamos que yo compre esta cosita y entonces esta es una comida y en esta comida me dice composición nutricional 15% de carne ok está bien pero si ustedes miran los alimentos concentrados para perros muchos me dicen es proteína mínimo y máximo entonces me dice mínimo de proteína por ejemplo mínimo de proteína 12% me están asegurando que lo mínimo de proteína que va a tener es 12% puede tener más lo mismo para los minerales lo mismo para bueno etcétera carbohidratos etcétera 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 porque se debe principalmente hay muchos factores que juegan en esto pero a la disponibilidad de las materias primas al precio de las materias primas y a los programas que hacen la formulación si por ejemplo yo uso pollo para mi concentrado digamos pollo pollo empezó a haber escasez de pollo todo el mundo está comiendo pollo no hay pollo ok el programa me dice cuál es la proteína más barata que puedo usar que tenga la misma aporte nutricional perfecto carne ese día esa esa proteína ese concentrado va con carne si logran más o menos captar cómo es la dinámica entonces por eso me aseguran unos mínimos de los requerimientos los mínimos necesarios para que el animal cumpla con sus requerimientos metabólicos base pero a medida que yo voy subiendo de precios y voy subiendo de nivel les voy a dar mucho muchísimo mejor materia prima y más minerales más vitaminas más cosas extra que necesitan para un funcionamiento mucho más óptimo es como si a un carro yo le echo gasolina normal sé que va a andar o sea si yo le echo gasolina normal de la corriente a un auto sé que va a andar pero si le pongo gasolina extra pues puede que me dé un octanaje mejor que me dé mejor rendimiento y cosas por el estilo y yo siempre te digo que desconfíes un poco de los piensos que tienen tanta cantidad de sus productos porque esos piensos normalmente tienen una bastante mala calidad en cuanto a los ingredientes que incorporan no están hechos a base de una carne fresca que hayan hecho ellos pienso a partir de esa carne fresca simplemente han cogido otras partes menos valiosas del animal en este caso del pollo y con esas partes han hecho el pienso exacto lo mismo que decía concuerdo completamente con él enteramente con él además si te pones a mirar tienen también una gran cantidad de aditivos sulfatos y demás para conservar el pienso en ningún caso aparecen aquellos aditivos que te he leído antes que nos han dicho que eran cancerígenos por lo tanto esa afirmación también es completamente falsa porque si no tendrían que estar ahí reseñados en la etiqueta pero ojo que un alimento no tenga una calidad excepcionalmente buena como es el caso de whiskas no significa bajo ningún concepto que vaya a matar a tu gato exacto eso es algo fundamental y es algo que hay que dejar muy claro que es que todo producto que esté en el mercado está sujeto a unas leyes ya que está en el público y una demanda sería una cosa impresionante ustedes se imaginan cuánta gente no tiene ganas de demandar a estas empresas gigantes y sacarles toda la plata que tienen pero es difícil es difícil Shulin me pregunta en el chat me dice Doc es ilegal omitir ingredientes en una etiqueta es ilegal omitir ingredientes en una etiqueta y para eso existen entes reguladores que van y hacen análisis de los productos que están saliendo aleatoriamente cogen este cogen aquel cogen aquel ellos tendrán sus modos les hacen análisis químicos y determinan si si tiene lo que dice en la etiqueta si no tiene algo de la etiqueta tome su demanda tome su multa tome su lo que sea una cosa es que yo no lo recomiende basándome en mi opinión personal y en la composición del pienso y que vea que este pienso al compararlo con otros piensos de una mayor calidad sale perdiendo claro que hay que tener en cuenta que estamos hablando de que él es un veterinario de Europa tengamos en cuenta esa comparación en Europa la cantidad y la oferta es impresionante mientras que aquí en Latinoamérica Huiscas se posiciona bien es verdad Huiscas se posiciona bien ¿por qué? porque es de una calidad aceptable buena y no es tan caro si yo me voy a piensos o a comidas húmedas como las que él está mencionando de súper alta calidad aquí en Colombia por ejemplo cuestan un ojo de la cara no es algo a lo que pueda acceder la mayoría o la media de la población existen cosas mucho peores créanme que existen concentrados mucho peores que vienen a ras con ras con los requerimientos mínimos y las las usodichas las usodichas materias primas no son tampoco muy buenas que digamos o sea que aquí en Latinoamérica Huiscas es bueno principalmente por relación calidad-precio si yo me voy más arriba voy a encontrar pues alimentos mucho más caros ojo que digo bueno en relación calidad-precio no endoso Huiscas no tengo nada que ver con Huiscas no me pagan nada absolutamente nada pero no los va a matar ahora otra cosa y vuelvo y hago hincapié y no puedo dejar que esto quede así por encima sino tengo que decirlo muy enfáticamente si yo le doy única y exclusivamente alimento húmedo para mi gato de una dieta que no está diseñada para dar todos los días ahí si voy a tener problemas y esa cantidad de nitritos y nitratos y etcétera y derivados de proteína si me van a ejercer un efecto negativo sobre el riñón dependiendo de qué de si tiene enfermedades predisponentes dependiendo de la edad dependiendo de una gran cantidad de factores pero pues para qué correr el riesgo es decir pueden comerlo no se van a morir pero si debería yo más bien mezclar y asesorarme de un nutricionista experto experto de una persona que sepa acerca del tema y que nos abra la mente acerca de este tipo de productos y otra cosa muy diferente es que esa composición del pienso sea insana para tu gato y lo acabe matando además si un pienso fuese nocivo para tu gato si pudiera llegar a matar no estaría comercializado no estaría en el mercado porque hay muchísimos métodos de control para evitar que ese tipo de alimentos pueda llegar al plato de tu gato te voy a poner el ejemplo más claro de los últimos meses de Hills en el caso del pienso de Hills se ha demostrado por la FDA que es la organización que se encarga de analizar todos los alimentos incluidos los piensos en Estados Unidos que los piensos de Hills de latas algunos específicos tienen una grandísima cantidad de vitamina D y eso lo que hace es que el cuerpo absorba muchísimo más calcio y ese calcio elevado en el cuerpo puede traer algún tipo de consecuencia para la salud de las manos ok que importante no lo había visto y Hills es una marca muy reconocida es una marca carita al menos aquí en Latinoamérica un poquito más costosa de la cual uno espera bastante calidad puede ser que este efecto haya sido un efecto secundario el cual no tenían contemplado cuando lanzaron el alimento y que ahora se encontró imagino que ahora tendrán que responder por eso Shulim me dice en el chat sería como nosotros no nos hace mal un caramelo cada tanto pero no podemos vivir a base de caramelo exactamente tal cual esa es la mejor analogía que has podido dejar ahí sería como que yo me voy a comer hoy caramelos y voy a vivir de caramelos no porque me va a faltar otra cantidad del espectro nutricional que necesito para vivir bien y al principio no pasará nada pero después empezarán a haber algunos problemas y algunos inconvenientes debido a solo comer caramelos mascotas que ha pasado que esa FDA que es la agencia de control se ha dado cuenta que esa vitamina D está por encima de los límites normales y lo que ha hecho ha sido emitir una alerta Hills tiene la obligación de retirar del mercado todo el producto que está afectado por esa cantidad de vitamina D excesiva y que ha hecho Hills pues en su página web ha tenido que publicitar que hay determinados lotes de sus productos que se encuentran afectados y tienen la obligación de recogértelo ¿por qué te estoy hablando de esto? porque si realmente estuviera tan demostrado y ojo ojo que esto ni siquiera es un efecto mortal esto es un efecto que a través de la vitamina D está aumentando la absorción de calcio y en algunos pacientes que tengan alguna predisposición podría llevarlos a sufrir problemas debido a la gran cantidad de calcio que tienen esa hipercalemia y solo por ese podrían la compañía empieza a eliminar cosas que Whiskas pudiera matar a tu gato la FDA o cualquier otro tipo de organismo de control ya habría emitido una alerta y Whiskas tendría la obligación de retirarlo del mercado te voy a poner más ejemplos de cosas relacionadas con los gatos y de bulos que se han manifestado por internet hasta la listo vamos a ver qué pensamos nosotros acerca de esos bulos por ejemplo hay un bulo que dice que los gatos provocan asma yo sé que ustedes lo han escuchado yo sé que ustedes lo han escuchado y esto lo puede decir la gente por los foros porque no tiene que demostrar absolutamente nada claro uy como le quedo esa cara sí exacto dicen claro y no tienen que demostrar nada simplemente digo que los gatos proncenama y me voy corriendo que por qué ya no sé ya no estoy estoy haciendo otra cosa estoy viendo youtube pero que hay de verdad en esto es completamente falso un gato no te va a provocar asma si tú realmente no eres alérgico al gato exacto es no conocer que el asma es una enfermedad de reacción alérgica a ciertas cosas si tú eres el que eres alérgico al gato pues ahí se te produce el asma pero si no eres alérgico al gato pues puedes dormir así como yo dormía con ceniza con la cara aquí y ya es cierto que una persona que tiene alergia a un gato si se encuentra cerca de él puede tener algún tipo de reacción asmática pero una persona que no tiene ese tipo de alergias aunque esté cerca de un gato el gato no le va a contagiar el asma por lo tanto si tú te encuentras este tipo de afirmaciones lo que tienes que decir es que esto a mí me huela falso no me lo creo al final cuando alguien hace ese tipo de afirmaciones que un producto es nocivo que un pienso mata a tu gato o que algo puede tener algún tipo de efecto negativo para la salud tiene que apoyarlo sobre artículos científicos si estuviera tan contrastado como este tipo de afirmaciones sobre whiskas que son voz populi que están por un montón de foros ya tendría que haber publicaciones científicas y ya habría salido algo relacionado con esto y ojo que te vuelvo a repetir que a mí whiskas no me está pagando para que yo hable bien de su pienso por favor que quede bien claro porque yo creo que es algo que viene dentro de nosotros los veterinarios o sea hay que dejarlo muy claro porque inmediatamente yo me imagino la gente comentando y alguno no faltará que comente en este video en youtube también diciendo algo así como que ah no pero ese pienso si me mató a mi gato usted porque gana millones de dólares y millones de pesos y lo que sea recomendándole no es la aclaración es posible que un gato se haya muerto y ese gato que se haya muerto haya comido whiskas y que haya tenido una infección renal obvio la probabilidad existe pero es muy probable que haya sido por condiciones existentes o por mal uso del alimento húmedo de una manera no adecuada es decir existen muchas más variables a considerar para esto entonces si fuera tan mortal pues ya hubiera matado a todos los gatos del mundo y los perros hubieran ganado pero no no es así realmente yo no estoy hablando de que el pienso de whiskas te lo recomiende para que se lo des a tu gato sino que simplemente te estoy diciendo que tienes que huir siempre de cualquier tipo de información que te encuentres tan grosera y tan fuerte y tan brusca como esta y que cuando te paras a leer la etiqueta del pienso de whiskas todo esto que te han dicho se cae por su propio peso que yo no quiero que tú te creas toda esta información porque yo te la estoy contando sino que quiero que tú te pares a buscar toda la información y contrastes realmente todo lo que te estoy diciendo todos los enlaces en los que me he basado para hacer este vídeo te los dejo aquí debajo en la caja de descripción como siempre exacto que bien no voy a reaccionar más al vídeo de pronto para que los que quieran puedan ir al vídeo directamente del doc y terminar de ver el vídeo allá con él a ver cuáles son sus últimos puntos o sus últimas conclusiones igual creo que ha sido bastante enfático y nos ha llegado a permitir o le ha dado a la gente que lo está viendo y ahora ustedes en este momento les ha permitido observar una forma o un método basado en el método científico para contrastar la historia que yo estoy viendo a través de facebook o a través de redes sociales o a través de lo que sea bien concuerdo concuerdo muchísimo con él la verdad concuerdo bastante con él yo no diría que whiskas es tan malo a nivel de calidad pero lo mismo yo no soy especialista nutriciólogo nutricionólogo veterinario a lo que yo me dedico es al comportamiento animal y al bienestar animal entonces no tendría no tendrían que tomar mi palabra como ley pero a mi percepción individual whiskas es bueno obviamente habrá casos y habrá propietarios a los cuales habrán tenido alguna una relación del alimento con las enfermedades urinarias voy a ponerme aquí grandecito por acá a las enfermedades urinarias y a este tipo de situaciones pero existen muchas más variables a considerar lo único que yo les puedo recomendar desde mi humilde punto de vista y de opinión es simplemente utilicen los alimentos húmedos con moderación todo alimento que sea rico en proteínas el organismo va a adquirir las proteínas que necesita el resto tiene que eliminarlas y la forma de eliminarlas es a través de compuestos nitrogenados por la orina eliminamos los mamíferos en forma de urea a través de la orina puede sobreponer una sobrecarga para animales que ya estén enfermos o que ya tengan enfermedades a nivel renal claro que sí si un animal tiene una infección renal y yo le hago y le doy whiskas y whiskas y whiskas pues voy a potencializar lo que ya tiene pero per se no creo hasta mi conocimiento que tenga un impacto tan significativo porque ya se hubieran prendido todas las alarmas de los entes regulatorios de este tipo de alimentos bien yo creo que por ahí puedo dejar el video de este momentico de hoy me quedaré de nuevo con mi gente en twitch para seguir analizando más cositas y jugar alguito porque vamos a jugar algo muchas gracias y si llegaste a esta última parte del video es porque realmente te interesó considera suscribirte compartirlo darle a like y recuerden como siempre les digo sean felices y traten de hacer felices a los demás nos vemos pronto por cierto todos los datos acerca del doc de este video están acá abajo para que puedan acceder a su video y terminar de verlo y listo otro video para youtube señoras y señores otro video para youtube hecho no lo voy a editar mucho principalmente porque no tengo mucho tiempo para editarlos pero me encanta me encanta hacer videos para youtube y eso que yo quisiera poner esta cámara de aquí a grabar así hacia abajo utilizar una hoja de papel ir hablando con ustedes ir graficando por aquí y explicando y haciendo dibujitos que me gustan muchísimo más me parece que es un poquitico más didáctico coco me pregunta que húmedos cuántas veces a la semana una dos veces a la semana está bien está perfecto y eso que incluso pueden darle simplemente ok vi el alimento húmedo lo compré se lo di esta semana y ya y espero y al otro mes vuelvo y le doy otro alimento húmedo nunca van a tener un problema pero pero si tienen de pronto si tienen de pronto mucho mucha cantidad de ese tipo de alimentos van a tener problemas van a tener problemas porque no están diseñados para ser consumidos así ahora habrá algunas preparaciones que sí no las conozco ya habría que mirar sí es que yo tengo el pizarrón les voy a mostrar les voy a mostrar espérenme yo les muestro por aquí trato de levantar esto de aquí y no mostrarles mucho mi desorden por eso van a ver solo el techo ahí solo el techo solo el techo aquí yo había pensado hacer eso ese es mi pizarrón el problema es que el 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 marcador que tengo es muy delgado y no sé si alcanzan a leer pero ese es el video que tengo que hacer de medidas epidemiológicas proporciones tasas y razones para explicarlo pero lo tengo ahí escrito para que no se me olvide pero no se ve bien y los reflejos del pizarrón también afectan un poquitico la calidad del video entonces no sé todavía cómo hacer no sé todavía cómo hacer para que no haya reflejos si es enorme no sé todavía cómo hacer para que no haya reflejos por eso pensaba en esta cámara así de para abajo que tal vez en papel pues no se vería mucho el reflejo lo compré para eso lo compré para poder dar clases a través de internet y no lo he usado lo he usado en las clases de google meet pero no lo he usado para youtube porque creo que la calidad como que todavía no me termina de convencer del todo no sé no sé no he podido no he podido dar conexión muy bien vamos a cerrar entonces este canal de aquí vamos a quitar esta ventanita de youtube de aquí vamos a ponerla por acá y esperemos no sé si coco estará disponible en este momento si coco estará aquí con nosotros hay cierto tengo que hacer miniatura para youtube ya un marcador más responsable corto unas oscuras y listo ok me gustaría me gustaría la verdad me parecería buenísimo no sé cómo están de tiempo coco es que coco no sé cómo están de tiempo chulín y curo para un entrenamiento aquí rápido un entrenamiento ahí sabroso voy a voy a detener la transmisión un segundo simplemente para que la descargada del video para editarlo para youtube sea más fácil yo tenga que espérame 20 horas descargándolo y no sé si de pronto si coco también quiere jugar al lol pues juega al lol entra a nuestro equipo entra al equipo veterinario chulín está disponible no sé si curo tenga tiempito de una partidita simplemente para entrenar para volar voy a detener la transmisión un segundo ya mismo la empiezo de nuevo no me demoro absolutamente nada simplemente para que twitch haga el corte no me demoro no me demoro omedo